Mantener una correcta alimentación se convierte en uno de los pilares básicos de los deportistas para alcanzar sus objetivos y conseguir el máximo rendimiento. Conocer sus necesidades nutricionales para elaborar dietas equilibradas y acorde a su gasto energético se hace indispensable. Con esta formación podrás elaborar y supervisar la alimentación que reciben las personas que realizan algún deporte.